¿Qué es lo que es, chavales? Soy estudiante, estamos aquí con Ilici Rebel, Barcelona, y vamos a quitarla un poco, ¿vale? ¿Qué es lo que es? Te matan por tener un buen salario, en un mundo precario gastar a diario Pa' que luego vengan los millonarios, se rían del obrero a base de comentarios Perdo la fe y me causa estrés, gritos que le den no se ponen en mi piel Miro del revés cuando las cosas no van bien, no preguntes cómo, pregúntate el por qué Rompen los esquemas de la sociedad, bajas del mundo de UP y buscas la realidad Niños de papá, mamá, hay que espabilar, no hables de humildad si no sabes buscarte el pan Me causa tener tantos problemas, en la cabeza para conseguir mis temas Lo hago crema, el rap en vena, acaba la faena si se hunde el barco rema Pa' el infierno, el camino recto, todo se recupera, menos el tiempo Valora los detalles y los momentos, recuerda que en el cuento, nada es perfecto Eh, Elite Reve, 2019 Grande